Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Un abrazo, saludo especial. Estamos trabajando todo el equipo de Gente Pasión y Fútbol desde casa, con excepción de nuestro equipo técnico allá en Telemedellín, con Mateo, nuestro productor, con toda esta gente, esta cantidad y esta calidad de profesionales que tenemos en nuestro canal para hacer un programa no de actualidad. El programa de esta noche no es de información, el programa de esta noche es un programa didáctico donde lo que pretendemos es llevarle a ustedes de la mano del profesor Luis Fernando Suárez, manejar conceptos, hablar un poco, conceptualización de los términos, de que es un sistema, de que es estrategia, de que es táctica y, por supuesto, con todas sus derivaciones que además son bastante amplias. Así que lo vamos a hacer con mucho cariño, porque en el día a día no hay tiempo a veces de hablar de estas cosas que son tan fundamentales, que son el ABC del balompié. Pero ahora que estamos sufriendo todos la pandemia, pues tenemos que aprovechar este tiempo para compartir con las familias, pero también para tratar de compartir con ustedes todos estos temas que pasan inadvertidos en el día a día. Así que vamos a saludar a nuestro equipo de trabajo y vamos a ir paulatinamente presentando también videos de los conceptos de los cuales vamos a estar hablando. Un saludo especial para don Óscar Tobón. Un abrazo, Óscar. Antes del tema netamente conceptual, ¿qué hay del Medellín? ¿Cómo está el tema de salarios? ¿Qué se sabe en el cuadro poderoso de la montaña? ¿Cómo estás, Óscar? Mauricio, ¿qué tal? Saludos para usted, para el profesor Luis Fernando y para todos los televidentes en gente pasionada en fútbol, jefe PFFPF en casa. Así es el numeral. Bueno, usted me habla y me pregunta... El PFF no para. Ah, bueno, no para. Bueno, ahorita lo he visto en casa. Usted me pregunta puntualmente el tema independiente de Medellín y yo le puedo decir que, bueno, ayer hablé con un jugador del poderoso, no les han dicho nada de tema de rebaja de sueldos, de que no les vayan a pagar o algún tema. Además, con esto de la Conmebol, que pueden reclamar el 60% de los premios, Raúl Giraldo podría reclamar a la Conmebol un millón ochocientos mil dólares. O sea, tres partidos de local, cada partido millón de dólares, tres millones de dólares. Así que Medellín podría reclamar un millón ochocientos mil para pasar todo este tema a la pandemia y estar un poco más tranquilo. Y por el lado nacional, le voy a dejar una picando. Ahorita al profe le voy a preguntar por Felipe Camacho, por Felipe Camacho, que podría llegar a nacional. Felipe Camacho es un entrenador mental, un entrenador, un joven antioqueño que se ha preparado mucho para trabajar esa parte emocional en los equipos. Y Luis Fernando lo conoce porque Luis Fernando lo tuvo en el conjunto de equidad. Ya le voy a contar también qué hace nacional al respecto. Está manejando contenidos, rutinas, ha entregado herramientas como bicicletas estáticas, rodillos, balones. Vieron un video con Emanele Ibarondo, un entrenador mental que trabajó con Osorio en la selección mexicana. Han tenido reuniones con nutricionistas, no solamente con los futbolistas, sino con sus esposas, con sus familias. Han tenido videos de la parte fisiológica. Y bueno, en la parte económica, en nacional, apenas desde el martes van a empezar a contar el tema. Según lo pude hablar hoy con el presidente del equipo, él no me quiso expresar si ya hay una propuesta o no, pero yo averigué, ya les voy a contar. En la parte económica, las propuestas van a ir a corto plazo porque lo de la pandemia presenta escenarios diferentes, pueden ser a corto plazo, a mediano o largo plazo, pero se va a ir revisando paulatinamente. Y digamos que va a haber propuestas para los futbolistas masculinos, para los futbolistas femeninos, para los futbolistas aficionados, etcétera, etcétera, pero siempre tratando de salvaguardar, por supuesto, la integridad y la posibilidad económica de tanta gente que vive alrededor del fútbol en el tema de Atlético Nacional. Profesor Luis Fernando Suárez, antes de saludarlo, quiero decirle que lo que planteé, lo que supe por parte de gente del equipo de Erdolaga, no del presidente, sino de otra gente, es que hay una propuesta para que todos durante este tema coyuntural ganen una determinada cantidad de dinero. La mayoría de ellos se rebajen y todos ganen una cantidad de dinero y después, cuando los ingresos vuelvan a elevarse, porque están prácticamente en cero, pues digamos que estaría volviéndose a entregar a la gente la cantidad que tienen contratada y, por supuesto, de acuerdo con estas circunstancias, en la medida en que se vayan revisando, darles lo que se les dejaría de dar en esta época de crisis. Profesor Suárez, pero lo suyo son los conceptos, por favor, una radiografía de lo que vamos a manejar a lo largo del programa, porque me parece muy interesante compartir con todos los televidentes. Un abrazo grande, profe. Un abrazo, Mauricio, para usted, para Oscar, para todos los televidentes. Bueno, me puse usted a estudiar, y he encantado también de hacerlo. Vamos a tratar de hacer lo más sencillo posible en el vocabulario que vamos a darle a la gente, pero lo que más importante, lo que queremos hacer es mostrarles el ABC de lo que es un equipo de fútbol o qué es lo que hace un equipo de fútbol. Entonces, ahí lo que queremos es hablar un poquitico de lo que es sistema, hablar igualmente de lo que es estrategia y hablar de lo que es la táctica. Muy, muy sencillo para que la gente todo lo entienda. La cuestión no es estar como buscando palabras rebuscadas, sino hacer las cosas de lo más, dentro de lo más sencillo para que la gente lo pueda entender. Esa básicamente va a ser la idea del programa de hoy. Ojalá que lo que haya estudiado me salga bien, Mauricio. Espero que corresponderle a sus exigencias. No, hombre, las exigencias de los televidentes que son los que se merecen lo mejor, no solamente nos entregan su atención, sino que se merecen un contenido apropiado. Son las 9 de la noche, 8 minutos, un video antes de entrar en materia que me pareció tan bonito, lo sacó la asociación del fútbol argentino y si bien habla de la sociedad argentina, utiliza mucha analogía, mucha metáfora del fútbol y me parece que aplica perfectamente para nuestra sociedad colombiana. Estamos aquí en Gente, Pasión y Fútbol, recuerde, arroba GP y Fútbol en Twitter, arroba GP y Fútbol en Twitter, ahí nos encuentra en Instagram, Gente, Pasión y Fútbol en Facebook y el... ¿cómo se llama? Oscar, ayúdame, ¿cómo se llama? ¿cuánto? El numeral. El numeral, el numeral EPF no para, para que escriba si tiene alguna pregunta para participar con nosotros. ¿cuál es el numeral? 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 El numeral es GPF en casa, numeral GPF en casa, para que participe con nosotros. Si empezamos y entramos en materia, profesor Luis Fernando Suárez, porque bien vale la pena que hablemos de sistema. Es una palabra muy repetida, creo que la mayoría lo entiende, pero creo que también vale la pena que seamos muy gráficos para que conversemos y seamos claros con la gente, para que todos vamos hablando el mismo idioma. ¿qué es un sistema? ¿cuántos sistemas hay? ¿qué podemos hablar de sistemas en el fútbol? Pues, Mauricio, sistemas miles, un montón. y cuando siempre hemos estado en el programa, usted y yo, siempre hemos hablado sobre números. Creo que eso es como lo que siempre uno se va a poner a hablar respecto a esa situación. Los números, ¿qué te dicen? Que es un posicionamiento, un posicionamiento de los jugadores en el terreno antes. Es como si usted le tomara una foto al equipo cuando va a empezar el partido. Ese es el sistema. Pero aparte de eso, tiene varias cosas. y bien interesantes. ¿En qué sentido? Porque es que el sistema maneja determinadas situaciones en las cuales uno tiene que estar mirando cosas. Por ejemplo, cuando se habla de pasillos, cuando uno hable de los espacios, cuando habla uno de sectores. Esas son cuestiones de pronto hasta muy metidas dentro de lo que es la parte nueva de los términos futbolísticos. Pero a mí me gustaría que enseguida lo vamos a estar viendo un montón de posibilidades donde vamos a ver un 4-4-2, un 4-3-3, un 5-3-1. En fin, creo que hay un montón. Antes de que avancemos en eso, ¿qué significa esa división de la cancha? Nos devolvemos un poquito, le pido el favor a nuestro productor, esa división de la cancha en estas partes, mi estimado profe, ahí está, en nueve partes, porque hay otros que la dividen, por ejemplo, el profesor Osorio, si más no estoy, le dividen 28, en 28, por eso habla de la zona 14 y usted la divide en nueve partes, ¿por qué? No, lo que estoy buscando hacerlo es, nosotros ahorita estamos hablando mucho de esto, cuando se habla de presiones, cuando se habla de espacios, entonces vio que al principio nosotros repartimos al ancho, a lo ancho la cancha y ahora está repartido a lo largo, entonces hay zonas donde uno normalmente siempre cree y sobre todo cuando se juega a detener la pelota, detenencia de palón, de cómo uno ataca al equipo contrario, cuando por ejemplo no se habla de zonas de ataques directos, uno por lo general siempre debe estar empezando por una zona y culminando por otra, pero antes de llegar a culminar debe haber una distracción, entonces por ejemplo si usted empieza ahí en la zona 2 que es la del arquero, juega por ejemplo para el número 1, la idea es jugar por ese mismo costado pero pensar en que tiene que estar buscando el espacio o buscar hacia el otro costado, entonces lo que uno intenta hacer es mostrarle zonas a los jugadores, hay veces en que uno en el caso específico mío con mi asistente con Armando Osma siempre dividimos la cancha así, nosotros marcamos la cancha de esa manera para decirles a ellos que tenemos que pasar por cada una de esas zonas para poder llegar al ataque cuando se habla de un ataque combinado o cuando se habla de un juego donde trasladamos el juego de un lado al otro, entonces la idea es que haya elaboración pero que no sea elaboración solamente por un solo lado por ejemplo, que no se pase del 1 al 4 al 7 por ejemplo o del 3 al 6 al 9, no, que pase del 3 al 6, del 6 que se vaya al 5, del 5 por ejemplo al 7, del 7 al 4, del 4 que haga un cambio frente al 6 y que por ahí se pone a hacer por ejemplo al 9 y tirar el centro para que se definan en el 8, entonces todo eso le da como para que el jugador tenga claro cosas respecto a cómo debe utilizar el balón y que puede utilizar toda la cancha, hablar de profundidad y hablar de amplitud, eso es importantísimo tenerlo en cuenta, entonces por esa razón dividimos la zona en eso, este es un número que es cualquiera, no necesariamente es una cuestión científica, a mí me gusta dividirlo así para cuando esté mostrándole a los jugadores el traslado del balón que se distribuyan ellos por todos esos espacios, ahorita más adelante les digo por qué también, por qué razón, bueno, se los digo de una vez, porque cuando uno está atacando lo más importante es la amplitud, la amplitud y la profundidad, cuando uno está defendiendo lo más importante es que un equipo sea corto y sea estrecho, que haya reducción de espacios. Bueno, esa parte la ampliamos enseguida, profe, porque está más adelante. Claro que sí. Avancemos entonces más o menos con un resumen de los sistemas, porque entre otras cosas estuve viendo una charla esta semana de Marcelo Bielsa y hablaba que hoy en día hay 10 sistemas, 5 que empiezan con 4 que derivan en 3 hombres y hace una exposición un poquito compleja, pero habla de 10 sistemas, un tema que por supuesto esto es discutible, esto es discutible, pero esos son los que plantea él en la actualidad, más allá de que hubo sistemas antes muy distintos a los que se están manejando ahora, como por ejemplo la WM de Chapman con dos defensas, tres volantes y cinco delanteros. Sigamos hablando ahí, por ejemplo, del 4-4-2, ahí nos va a ir acompañando o vamos acompañando las imágenes con una pequeña explicación, profesor, tan amable. Sí, pero mira que lo más importante en este sentido no es tanto la situación esta de estar hablando de esos números, bueno, cualquiera, cualquier sistema es válido, sí, aquí lo más importante es que uno tenga la posibilidad de tener la amplitud y ser vertical, eso es una, amplitud, sí, hay que abrir la cancha y ser vertical y ir hacia al propio, al arco contrario, eso es importante y tener dentro de todas esas situaciones que en cualquiera sistema que se dé siempre se dan como tres líneas, pero distribuyamos lo mejor, por ejemplo, el arquero, el arquero es la seguridad, los defensas centrales, por ejemplo, es la base, la base de la parte defensiva, los volantes de recuperación que en este momento son los que están en la mitad del campo, son la agresiva, marcan la agresividad, los de los costados son los que te dan la creación o te dan como la agilidad del cuerpo, del equipo y adelante son los goleadores, entonces, en todo sistema, cualquier sistema que se dé, se dan siempre esas posibilidades, tener uno, una base férrea, un cuerpo fuerte entre los defensas, ya sean tres defensas centrales, por ejemplo, y dos volantes de recuperación o dos defensas centrales y dos volantes de recuperación o un volante de recuperación, ahí está como el tronco, ahí está la fortaleza, por los costados está la creación, ahí ven moviéndose y esto es un 4-4-2 pero un poquitico más diferente, con dos extremos un poquitico más adelantados, que también es válido, a través de lo que se vaya presentando el video, se van a dar situaciones en las cuales no cambia lo que estamos buscando, la situación en la cual uno busca siempre tener la posibilidad de aperturas y de profundidad, y lo otro es sí. Una pregunta con eso de los sistemas, o sea, los sistemas se forman o se arman dependiendo de las herramientas que tenga el técnico, de la ideología que tiene el técnico o también se mira el rival para escoger ese sistema. Tiene que ver mucho con las tres cosas, primero tiene que ser uno como tener una idea respecto a qué es lo que quiere siempre buscar jugar, por ejemplo, en el caso específico mío, a mí me gusta más jugar sonalmente, a mí me gustan más tener por ejemplo cuatro defensas, tener dos volantes de recuperación, pero también uno tiene que estar mirando qué clase de equipo tiene o qué clase de jugadores tiene como para ver si los puede hacer esto y también en determinado momento y en ese sentido sí, nos vamos a adelantar un poquitico más, Óscar, ya se maneja como más estratégicamente la situación. Claro, porque también tiene que ver la condición no solamente la característica del rival, sino la necesidad propia, si tengo que salir a ganar para lograr el título, si la cancha está mojada, si se está jugando de día o de noche, en fin. Hay que tener muchas cosas en cuenta y eso es parte de la estrategia que se da antes de un partido, que no es solamente cómo el equipo juega el equipo contrario, sino también qué es lo que normalmente uno tiene que estar mirando, por ejemplo, jugar en la altura, jugar, si uno no está acostumbrado a la altura, de qué manera puede jugar o de qué manera tiene que jugar o si uno está jugando en la altura, está acomodado a la altura y se va a faltar a un equipo que no está acostumbrado a jugar a la altura, también esas otras situaciones que se dan, pero más de manera estratégica. Muy bien, Oscar, para que vamos cerrando este capítulo de los sistemas, entonces, los sistemas son la repartición de los hombres en el espacio, pero incluso entre un mismo partido puede haber distintos sistemas, de hecho, la dinámica del fútbol hace que no sea un solo sistema el que aplique un estilo, un equipo en la cancha, profesor Luis Fernando, Oscar. Esto lo dijo totalmente, está ahí totalmente claro, Mauricio, es, si un equipo se quedara estático como empieza con la foto que les dije desde el principio, no está jugando nada, siempre habrá situaciones en las cuales el sistema cambie o la movilidad de los jugadores da para que cambie en determinado momento eso, incluso hasta se da en determinadas situaciones en las cuales uno tiene que ser muy flexible, que creo que eso es lo más que también hay que tenerlo en cuenta, es bien importante eso, un equipo necesita tener equilibrio, y cuando hablamos de equilibrio es ser defensivamente bueno y ser ofensivamente bueno, tener las dos situaciones, esas, tener simetría y la simetría que es, es saber jugar tanto por derecha como por izquierda, todo sistema necesita eso, que tenga variantes por los dos costados por ejemplo, y que tenga posibilidades por los dos lados y eso se tiene que entrenar y lo otro es que tenga flexibilidad que en determinado momento se tenga por ejemplo un volante de primera línea que sepa jugar de central o que se tenga por ejemplo laterales que puedan jugar de extremos entonces uno puede hacer un determinado cambio donde cambia a tres defensas que hay en tres línea de tres y un marcador de punta puede ir a jugar de extremo porque lo sabe hacer sí, esas son las situaciones en que la que por eso un equipo se vuelve flexible que también debe ser una condición de los sistemas entonces les hablo de tres cosas también en los sistemas los sistemas deben ser flexibles deben ser equilibrados y deben ser simétricos la simetría habla del ancho de la cancha Oscar tenemos cinco minutos antes del corte para una pregunta cortita ya en este tema de los sistemas no, lo que queda claro y para de pronto decirle a la gente es que el sistema es un número telefónico como lo dice el profe una foto así empiezan jugando así arrancan y todo depende de la funcionalidad que tenga también dependiendo de lo que le diga el técnico para moverse en ese sistema y lo que sí queda claro profe Mauricio y televidente es que el sistema también se arma de acuerdo a las herramientas que tengas porque si no tienes jugadores rápidos no puedes jugar por las bandas si no tienes centrales rápidos no puedes jugar con línea de tres yo creo que el sistema también se arma dependiendo de la inteligencia de los jugadores de las virtudes de las cualidades que también tienen ellos es totalmente cierto yo creo que hay que valorar todas esas situaciones siempre lo último que yo podría decir del caso de los sistemas que fue con lo que empecé es esa situación de que uno siempre tiene que estar pensando en cómo defenderse y cómo atacar eso creo que es importante tenerlo en cuenta cómo te defiendes es reduciendo espacios siempre y reducir espacios no necesita no significa necesariamente que estás tirándote para atrás no lo que pasa es que cuando intenta recuperar la pelota lo que tienes que hacer es buscar que el equipo tenga densidad defensiva ya sea si usted hace presión en el campo contrario si hace presión o quita la pelota en mitad de la cancha o si espera atrás lo importante es tener densidad entonces por eso hablamos de que los sistemas cuando se defiende deben ser cortos y estrechos haciendo superioridad a América donde está la pelota y que haya bastante densidad defensiva que es lo diferente cuando se está atacando sobre todo cuando uno intenta distraer lo que debe buscar es hacer un equipo amplio y hacer un equipo profundo entonces cuando uno tiene cuando tiene amplitud cuando busca que el equipo que el equipo contrario también se tenga que abrir pues lógicamente hay muchos más espacios eso también es una condición del sistema cuando se ataca se amplifica y se profundiza cuando se defiende se vuelve cortico y se vuelve estrecho didáctica señoras y señores también tiene que haber espacio en los medios de comunicación para eso y eso es lo que intentamos hacer en el programa de esta noche de Gente Pasión y Fútbol a propósito para ir a una nota especial estaba semana viendo un video de Johan Cruyff en la televisión holandesa decía uno siempre piensa que cuando un compañero lleva la pelota uno se le tiene que acercar para mostrársele y Cruyff decía no no se le tiene que acercarse se le tiene que alejar para abrir completamente al contrario y buscar y tratar de encontrar espacios eso es cierto Mauricio en determinadas situaciones es cuando por ejemplo cuando tú tienes el jugador el que tiene la pelota tiene problemas por ejemplo tiene dos o tres que lo estén marcando que lo estén acosando que lo estás presionando si te le alejas de pronto él no va a tener posibilidades de pronto cuando tienes un compañero que tenga algunos problemas para recibir la pelota te le debes acercar pero cuando tiene la pelota en su completo dominio no te le puedes acercar antes te le tienes que alejar para ampliar la posibilidad o ampliar también el equipo contrario muy bien profe señoras y señores el fútbol no se había detenido antes sino con motivo de las dos guerras mundiales de 1914 a 1917 y de 1939 a 1945 pues hemos preparado con coordinadora que recoge y entrega contra el reloj el transporte de coordinadora que está trabajando por supuesto en esta época de pandemia en coordinadora trabajan como el primer día con coordinadora que recoge y entrega contra el reloj recogimos una crónica que hizo nuestro compañero Daniel Henao en compañía de nuestro productor Mateo Jaramillo Villada en relación con los saltos en el camino que ha tenido que padecer el fútbol que no han sido muchos en su historia muy bien regresamos señoras y señores estamos en vivo trabajando en nuestras casas como obliga la situación y la invitación es para que también lo hagan y que mantengamos las manitos muy lavaditas a mí esto se me resecó yo creo que a todos porque casi siempre nos lavamos la mano es en la palma pero aquí no ya nos tocó aprender absolutamente a todos hablamos de sistemas vamos a ver si alcanzamos vamos a hablar de estrategia y de táctica profe si le parece comenzamos con la segunda parte de la exposición de estos temas conceptuales que no hacen parte del día a día pero que tienen que hacer parte también de lo que los medios tienen que compartir con los aficionados tan amable profesor Luis Fernando Mauricio yo creo que lo importante en esto es como fijarse cuáles las situaciones que se dan en esto porque siempre se han mantenido unidos esas situaciones cuando hablamos de sistema cuando hablamos de estrategia cuando hablamos de táctica pero cuál es como el orden al final y sobre todo cuando se habla de estrategia y cuando se habla de táctica puede que en determinado momento la gente por ejemplo hablará que puede ser primero la táctica y la escuela de estrategia pero primero tiene que haber una estrategia para ganar para ganar un partido o para ganar un campeonato o para ganar no sé o para ganar una clasificación a un mundial ese campeonato dura tres años y tiene que haber una estrategia para eso dentro de todas estas situaciones la estrategia se da dentro de lo que es fuera de la cancha para que la táctica dentro de la cancha sea importante entonces se hace una estrategia para que tácticamente con un montón de variantes que ahí ya nos podemos adentrar mucho en ello mucho mucho con creo que de muy buena manera si tenemos el tiempo más tarde de hacerlo de hablar de tácticas pero en términos generales que es la estrategia la estrategia es como la situación donde uno tiene un plan o un método que utiliza siguiendo ciertos parámetros tácticos y que es la táctica es básicamente la táctica es la capacidad del jugador o un grupo de jugadores o del grupo entero o del equipo entero pero para que a través de una estructura y determinados métodos conseguir algo conseguir un objetivo creo que eso es importante tenerlo en cuenta entonces la táctica te ayuda le ayuda al jugador eso es importante tenerlo en cuenta la estrategia es del entrenador la táctica es el jugador la estrategia se da antes del juego el uno es el qué y el otro es el cómo exacto usted lo explica mucho mejor que yo usted es muy buen periodista Mauricio lo de la estrategia se da desde el pensamiento y en la táctica se da desde la acción ahí es donde es importante resaltarlo bueno entonces cuando empezamos a hablar sobre situaciones por ejemplo de acciones acciones tácticas entonces uno habla de acciones tácticas y uno debe mencionar tres grupos generales uno que es acciones tácticas individuales individuales que son por ejemplo y la más fácil demostrar es el uno contra uno que se entrena que se tiene que entrenar y eso es importante resaltarlo el fútbol al final es eso al final es duelos en Alemania por ejemplo dicen que la verdad del fútbol es el uno contra uno al es cierto en Alemania Mauricio ahí no te miden los fases gol no te miden cuántos goles haces lo más importante la variable más importante de los alemanes es cuántos duelos ganas y cuántos duelos perdes entre más duelos ganas más posibilidades tienes de ganar y sabe profe cuál es el jugador que más duelos gana en Colombia Daniel Muñoz es el jugador que más duelos gana en el fútbol colombiano por esa razón todo el mundo resalta todas sus condiciones yo leí hace muchísimo tiempo algo sobre uno un jugador alemán que era un delantero Jürgen Klissmann que después fue entrenador de la selección alemana y de Estados Unidos bueno Klissmann tenía una particularidad era durante el partido los primeros 20 o 30 minutos de los de los tiempos primer tiempo los primeros 30 minutos y los primeros 30 minutos del segundo tenía una situación en la cual él ganaba el 50 y perdía el 50% de los duelos bueno él hacía los goles casi siempre al final del primer tiempo y al final del segundo tiempo porque él seguía teniendo la potencia necesaria como para ganar todos los duelos entonces el porcentaje de duelos que ganaba él finalizando los tiempos era muchísimo mayor de los que lo perdía y por esa razón hacía goles además además hacía pareja ofensiva con Rudy Faller enfrentaron a Colombia en Italia 90 una delantera absolutamente temible pero controlada por la selección en aquel entonces del doctor del doctor Francisco Pacho Maturana tenemos a propósito unos videos de duelos en ataque el uno contra uno el delantero contra el defensa cuando gana el delantero y otros duelos en defensa donde el defensa es el que sabe controlar Oscar yo creo que uno si tiene que ser un poquito más abierto tener muchas o ver muchas más posibilidades y en ese sentido el pues que el paladar como que se abra un poquitico más yo no le niego por ejemplo que yo a mí me gusta ver al Manchester City pero también me gusta ver el Atlético de Madrid a mí me gusta ver el fútbol español y pero pienso en determinado momento que me gusta el fútbol italiano porque también hay algo cuando hablo una de táctica defensiva uno tiene que aprender de los italianos algunos de los mejores defensores en la historia son italianos por eso entonces hay que tener todo eso en cuenta para volver un equipo completo volverse completo pregúntele pregúntele a mí Chalonce Caldas si no está contento como consiguió la copa de libertadores en el 2004 4-4-1-1 se defendía pero yo no quiero como entrar en esa discusión porque al final de cuentas cada quien tiene su gusto y todos son respetables porque posesión sin profundidad no tiene sentido la posesión es distracción porque es importante de que tiene que estar complementada para que realmente se adapte a las necesidades de un equipo que tiene el gen y la necesidad de ser ganador la posesión tiene que tener un objetivo el objetivo básicamente es de distracción distraer por un costado y atacar por el otro lado y después tener las posibilidades ahí y ahí es donde se vuelven a meter en el mano a mano en el mano a mano Barcelona con toda la posesión que pueda tener si no tiene un Messi por ejemplo de nada vale la posesión se tiene se distrae por un lado independientemente de quien haya sido los jugadores con Xavi o con los de ahora con una buena posesión se tiene para llegar al arco contrario pero unas características en el mano a mano sobre todo ofensivos que tienen jugadores desequilibrantes es necesario tenerlo también en la posesión y la cuestión es que busca a ver lo importante en esto Mauricio y ahora cuando hablamos creo que tenemos que hablar un poco de momentos momentos los momentos en esto es tú tienes la pelota atacando tienes que tener cae siempre y si tienes el equipo contrario armado debes tener la posesión de la pelota y cuando pierdes la pelota pues esa fase es para recuperar tienes que hacer tácticamente algo para recuperar presión alta presión en la mitad o si estás acostumbrado a esperar esperas y después contraatacas pero lo más importante de todo eso son los otros dos momentos ofensivamente es importante tener esa transición defensa ataque recuperar la pelota y saber qué hacer y sobre todo en velocidad para pues lógicamente ofender y para poder hacer goles y la otra situación es cuando pierdes la pelota saber y tener la velocidad suficiente para hacer transición ataque defensa y tener la velocidad necesaria como para crear superioridad numérica defensiva todo eso todos esos cuatro momentos si uno los hace de manera continua sin parar es lo que uno llama intensidad al final uno que intenta buscar en un equipo que sea intenso si hablamos hoy de esa palabra intensidad que es la intensidad es que mientras de una fase a otra no haya ninguna situación como que bueno descansemos aquí que vamos para esta fase no que el jugador entienda las situaciones entonces habrá momentos en que el jugador entiende que debe tener la pelota más que de jugarla pero habrá momentos que deben ser y ahí es donde uno asume que son inteligentes para jugar rápido y jugar directo por ejemplo cuando ve que el equipo contrario tiene inferioridad numérica en ataque en defensa ¿cuál es la diferencia entre movilidad y desmarcación? movilidad y desmarcación la cuestión es que la movilidad se da en cualquier momento uno tiene que estar constantemente moviéndose incluso para distraer al equipo contrario si uno se mueve para un lado puede llevarse una marca entonces tiene la posibilidad de abrir los espacios la desmarcación es si yo estoy marcado buscar la manera de desmarcarme pues de que el jugador que me esté marcando a mí no reciba la pelota no me intercepte pero también darle posibilidad al jugador que yo mi compañero que tiene la pelota entiendo entonces que uno se puede mover por todos los lados de la cancha eso es movilidad y desmarcación es decirle al defensa arrancar para un lado y cambiar la dirección hacia el otro eso es genial bueno eso sí son distracciones que puede tener uno y ahí es donde está como que la comunicación la comunicación que se da normalmente antes o ya el conocimiento que se tiene que dar entre los compañeros uno a ver por ejemplo un caso específico de hace muchísimo tiempo pero si hay alguien por ejemplo que era inteligente para entender el juego era Luis Alfonso Fajardo hace el tiempo de Nacional Luis Alfonso Fajardo sabía que los los pases cuando Palombo Zuriaga por ejemplo estaba por un entrador tremendo por el lado derecho y él hacía mano a manos duelos y ganaba siempre pero los centros de él nunca eran centros hacia atrás los centros de él eran paralelos entonces como de la final de la Copa Libertadores bueno es eso y Fajardo lo conocía entonces Fajardo sabía que no podía esperar un centro atrás de Palomo sabía que tenía que ir casi paralelo con él para poder hacer el gol bueno lo conocía tanto que él sabía cómo moverse eso es tener una buena movilidad y Oscar que es más importante para dejar a Oscar con ese último tema del Atlético Liverpool que tenemos varios momentos que es más importante para usted que fue jugador y ha sido técnico mundialista y técnico de equipos en Colombia que es más importante para un jugador tener un técnico que sea gran manejador de grupo un hombre especializado en lo táctico estratégico o que especialmente como qué es lo que busca un futbolista aparte de un líder que necesita en un entrenador profesor Luis Fernando sabe Mauricio que usted cuando dijo líder yo creo que una vez uno no puede pensar la clase de liderazgo del entrenador tiene que ser totalmente diferente al del liderazgo de los jugadores yo creo que lo más importante de uno como entrenador es reconocer los liderazgos de los jugadores que son diferentes pueden tener una diferencia grande y que uno sepa hacer una una transformación en ellos que todo ese liderazgo de cada cual tenga una un solo objetivo que es el equipo que el equipo funcione bien yo creo que es lo más importante después el jugador siempre te mirará si sabes en la parte de estrategia de táctica calibran a uno cierto si no sabes se dan cuenta por más que sea un papón claro que sí pero también necesitan que te respeten pero también necesitan que uno que ellos lo vean a alguien como que te escuche si yo soy jugador y si yo siento que el jugador que el técnico no me escucha para nada yo creo que eso tampoco es entonces yo creo que tiene que ser uno muy integral tiene que estar buscando uno la manera de ser amplio escuchar lógicamente no decirle que sí a todo pero sí escuchar hay propuestas de jugadores que son muy interesantes y uno las puede aplicar en la cancha después tener donde mando yo creo que es importante y que uno genere respeto y lo más importante en todo esto si no tienes credibilidad es imposible o sea que si generas credibilidad puedes hacer después un equipo interesante un equipo bueno bueno América por ejemplo fue campeón muchas veces porque tenía falsión creo que eso también importante tenerlo por ejemplo por ejemplo hay que tenerlos 10 atajadas y el aplauso una embarrada y se acordará todo el mundo toda la vida esto es cierto la cuestión es que para eso está el arquero debe tener la suficiente capacidad de aguante como para saber cuando lleguen tanto a un equipo digamos que el trabajo táctico defensivo no es tan bueno Mauricio mire y sobre todo ahora ahora y que ojalá que no suene pues como si estuviéramos lamentándonos totalmente pero sobre todo el fútbol colombiano te da para que no solamente un jugador que esté en una posición tan sensible como la del arquero sea mirado tan mal y vilipendiado acá tienes una jugada mala en un partido y te marcan pero terrible durante todo el tiempo y todo el mundo se acuerda de esa jugada aunque hagas después un montón de cosas buenas en cualquier puesto es muy complicado jugar en Colombia en 1950 decían que el césped no volvía a crecer donde pisaba el pobre arquero brasileño que terminó subcampeón hay que empezar nos vamos despidiendo no nos va a alcanzar el tiempo para un desarrollo adicional pero a mí por eso me gustan los equipos como el Liverpool como el City porque intentan jugar en territorio contrario intentan ir contra su terreno al adversario por eso me gusta lo de Nacional así critiquen a Osorio que es un técnico medio kamikaze todos los equipos que arriesgan se ven a veces en calzas prietas pero bueno usted que prefiere eso o prefiere un poquito más de orden defensivo más de elaboración es cuestión de gustos no es mejor lo uno ni lo otro cada quien con lo suyo profe Luis Fernando muchísimas gracias por esta clase Dios le pague y esperamos pues que tengamos nuevas oportunidades de manejar otro tipo de conceptos todavía un poquito más amplios y más específicos bueno Mauricio muchísimas gracias esperamos dentro de 8 días estar también explicándole un poco a la gente esperemos que haya sido un buen aprendizaje el de hoy y ojalá que a todo el mundo le sirva para cuando esté viendo nuevamente un partido a nombre de Oscar Tobón este servidor Mauricio González les dice Dios les pague muchas gracias son las 10 de la noche continúen con la programación de Telemedellín la edición de Telemedellín Gracias.